¡Gol! 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 ¡Ya le dio! Le dio en medio de la cara Mira, el tiempo sigue corriendo El tiempo es ciego Eso Bien Leo Uy el arque Eso es la verdad Ah 3-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Ay la puta madre Bien Maxi bien 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 Hace Sapo Bien Leo Está Leo Bien Leo Padilla Padilla Pará para Leo Pará Leo Pará Leo Pará Leo Pará Leo Vuelve ¡Gracias!